Hola, soy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a ver en qué se parece Facebook con TikTok. Fíjense que a lo largo de mi carrera que me toca estar aquí detrás y estar viendo las diferentes plataformas, me sorprende muchísimo cómo estas dos plataformas a pesar de ser competencia directa. Incluso ya se están peleando entre países. En TikTok está prohibido en Estados Unidos, que ahora las plataformas de meta están prohibidas en TikTok, etc. Hay demasiadas similitudes y creo que vale la pena hacer un pequeño recorrido para que podamos observarla. Y sobre todo también creo que para el usuario es como un alivio ver que se parece tanto porque no tenemos que aprender de alguna manera dos cosas que sean completamente diferentes. Fíjense, muy bien. Por un lado tenemos aquí el administrador de negocio o la configuración de empresa. En el caso de meta, aquí podemos ver que tenemos usuarios, cuentas, bueno, tenemos otras cosas, ¿no? Como orígenes de datos, etc. Pero una cosa interesante es que aquí tenemos páginas, cuentas publicitarias. En el caso de meta, pues hay más cosas como Instagram, etc. Y aquí tenemos a los usuarios. Fíjense cómo en el centro de negocios de TikTok es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos a los usuarios. Y desde usuarios, personas, que vendrían siendo acá miembros. Es decir, quiénes son las personas que están vestidas dentro de nuestro centro de negocios de TikTok. Yo estoy yo y acá se pegó a todo mi equipo. Pero podría invitar, invitar a más personas prácticamente de la misma manera que lo hacemos en meta. Dando click aquí y poniendo el correo electrónico y descubriendo qué tipo de acceso y qué recursos o accesos de recursos le vamos a dar. Como ya lo vimos en el video anterior, en el caso de meta, es exactamente igual. Invitamos personas a través de un correo electrónico y como segundo paso le asignamos recursos. Tenemos también aquí la parte de socios. Por ejemplo, aquí está partners. Aquí igualmente podemos agregar socios a agencias u otras empresas que vayan a gestionar la cuenta por nosotros y dejar asignado a nuestros vecinos. En el caso de los recursos, aquí por ejemplo, no le llama recursos, le llama cuentas. Pero están las páginas, están las cuentas publicitarias. Igualmente aquí tenemos las cuentas de anunciante que sería lo equivalente a una cuenta publicitaria. Y bueno, en este caso tenemos la herramienta de audiencias o la herramienta de públicos. Catálogos, tiendas, pixeles que también lo tenemos acá. En el caso como orígenes de datos, distintos de datos. Tenemos catálogos. En este caso no son tiendas, se llaman catálogos, pero prácticamente lo mismo. Acá tenemos la herramienta de públicos. Y también la herramienta de públicos. La herramienta de públicos, la herramienta de públicos, la herramienta de públicos. Y tenemos la, en este caso cuentas de TikTok. En este caso de Facebook son páginas. Entonces se fijan prácticamente es lo mismo, pero en diferentes plataformas. O sea, está el mismo acomodo de tener las columnas del lado izquierdo e ir acomodando todo. Aquí está también la configuración de empresas. Aquí está. Y la verificación de la empresa, que igualmente lo tenemos acá abajo. La información de negocios. Entonces, pues simplemente es algo, pues digámoslo así de una manera sencilla que nos puede servir a nosotros como anunciantes. Que como ya dije, no tener que aprender dos plataformas diferentes que se parecen en tanto. Bueno, esta es la parte del centro de negocios. Ahora vamos a ver la parte del administrador de anuncios. Como podemos ver aquí, en el caso de Meta, tenemos campañas, conjuntos de anuncios y anuncios. Y aquí, en el caso de TikTok, nosotros entramos directamente a la parte de campañas. Podemos ver una estructura muy similar a esta campaña, a group o grupo de anuncios y anuncios. De igual manera, cuando nosotros creamos una campaña nueva en TikTok, nos va a lanzar un diálogo muy similar a lo que vemos en el caso de Facebook. Se fijan aquí esta campaña de grupo de anuncios y anuncios. Y nosotros nos vamos a Facebook a crear un anuncio desde aquí. Pero decimos, ¿qué tipo de anuncio vamos a crear? Campaña manual. Y de igual manera nos va a dar la misma estructura de anuncio, conjunto de anuncios. Pero campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Entonces, demasiadas cosas similares. De hecho, que no está pidiendo que haga de un anuncio, que ponga de qué se trata el anuncio, el nombre de la campaña. Entonces, pues en este video, como dije, simplemente era mostrar cómo las dos plataformas son muy similares a pesar de ser competencia. Y darnos un respiro a los mercadoros digitales en la parte de la adaptación a nuevas plataformas. Porque prácticamente son un cliente. ¿Quién se confió de quién? ¿Cómo llegamos a este punto? No lo sé. Pero resulta muy interesante. Prácticamente, ¿qué opinas? Aquí en la caja de comentarios te leo. O si tienes algún consejo o pregunta adicional en relación a cualquiera de estas dos plataformas. Para poder con mucho gusto responderte en próximos video tutoriales. Nos vemos en el siguiente.